que faltaba una palabra de la final del Top Race Jorrito Barrio como siempre te brindaste por el espectáculo arriesgando fuerte cuando tenías la chance para superar a Gastón Rossi, felicitaciones por lo tuyo bueno, muchísimas gracias salí a ganar la carrera triste de que termino cerrando el año después de tanta racha que se corte la racha y que sea la última pero me quedo tranquilo que lo intenté o sea, todos los relanzamientos y todo hoy no tenía como para ganar la Gastón estaba muy rápido el kit lo ayudaba mucho en Ascari pensando la mayor diferencia que tenía con él era en Ascari y él tiene el kit y ahí tiene un beneficio importante contra mí y creo que es lo que en cierto modo lo vino rescatando toda la carrera, porque estaba rápido adentro pero yo un poquito más y después en Ascari era toda la diferencia que me hacía y nunca llegaba a hacer corquilla ni a curva uno y ya no había más lugares sobrepaso quedaste un poquito trabado ahí lo aprovecha Diego Azar fue una secuencia de fue una secuencia media caótica porque me rozo con con Gastón me saca el auto me saca las manos del volante lo pierdo y se queda el volante enroscado contra Gastón cuando lo llevo a retomar siento que está Diego por adentro porque me toca Diego por adentro y cuando voy para afuera estaba Josito entonces estaba en una situación los dos peleando al campeonato yo llegando a buscar la carrera y en el medio no me entraban los cambios entonces fue fue un poco taótico me termina pasando Diego y después Josito queda todo por afuera entiendo que siempre le dé el lugar él quería ir más para adentro de lo que podía yo venía por arriba del piano en la mañana en la que termina mal y bueno salió a buscar su oportunidad el año no se le dio gracias Josito esperamos verte el año que viene en el Top Race hay continuidad esperan verme en alguna categoría todavía no hace nada del futuro la verdad que estoy con un montón de otra cosa ocupaciones en lo personal que me están sacando bastante tiempo para lo deportivo y eso hace que bueno no haya esté con poco tiempo y a su vez que estén habiendo pocas oportunidades tenía no esperaba que terminaran así esperaba que hubiera un panorama más claro especialmente con Toyota entiendo que están habiendo muchos cambios y bueno quedé un poco en el medio de esos cambios y eso hace que no tenga el futuro resuelto básicamente gracias Barrio buen regreso a Pinamar dale muchísimas gracias mandarle un cariño a toda la gente un feliz año felices fiestas disfruten con la familia y que empiecen los 23 de la mejor manera Jorgito Barrio